Hola muy buenas a todos, antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal, cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares. Hola muy buenas a todos, bueno estamos otra vez en FIFA 18, vamos a entrar en Ultimate Team para enseñarle la plantilla que tengo ahora actualmente o hay gente que también lo llama equipo, bueno ahora estamos acá y le voy a... para que tarde en entrar en Ultimate Team, que pasa che, tengo 48.000 monedas, así que si este vídeo llega a los 10 me gusta vamos a jugar un footdraft online, pero este vídeo también es un tema informativo, primero le voy a mostrar el equipo y mientras le voy comentando para qué hago este vídeo, primero para enseñar al equipo que tengo que es una Premiere y segundo para decirle que voy a empezar a hacer directos en Twitch, que estuve probando hacer directos en YouTube pero está yendo medio mal así que voy a empezar a hacer directos en Twitch, está abajo en la descripción si me quieren seguir ya tengo 100 seguidores pero como somos 500 usuarios en el canal pensé que alguno se puede pasar ahí al canal de Twitch para ver partidas competitivas y al mismo tiempo para ver un poco de FIFA, de CSGO y de FIFA van a ver en Twitch. Bueno, tenemos al arquero Butlan, que me salió 3600 monedas, después tenemos al central Dier, 2500 monedas, lo compré hace bastante, a Otamendi 3700 monedas, a Klein, que este sí, 8000 monedas, siempre los laterales, lateral izquierdo, lateral derecho cuesta mucho, cuesta muchas monedas en este FIFA, me di cuenta eso, Rose, casi 10.000 monedas, Renato Sánchez, que lo bajaron dos puntos de media pero sigue teniendo una banda de físico y una banda de tiro y encima le puse motor de carta, entonces tiene más tiro, 10.000 monedas, 9.900, Fernandinho, 8.300 monedas, Yaya Touré, que este es uno de los más caros, 22.000 monedas, pero es completísimo, tiene tiro, tiene defensa, tiene ritmo, tiene paz, digo tiene ritmo, perdón, tiene tiro, tiene defensa, tiene pase, tiene físico y tiene regate, le falta ritmo, pero si le pones una carta con ritmo ya está. Después tenemos a Lanzini, que le puse la carta de maestro, entonces tiene más tiro porque Lanzini tiene poco tiro, tiene muy buen regate y muy buen ritmo, pero poco tiro. Después tenemos a Antonio, que fue la última incorporación del equipo, 12.000 monedas, que más o menos ronde ese precio, entre las 12.000 y las 10.000 monedas, y este delantero que me tocó en un sobre, primer propietario, y mira las estadísticas, partidos jugados, 49 partidos jugados, 57 goles y 34 asistencias, es un animal, y tiene tirador, entonces tiene 91 de ritmo, 77 de regate y 79 de tiro, yo voy a decir 79 de tiro, un delantero, sí, pero con tirador tiene como 80 de tiro más, entonces vete todo, es un animal bar de arriba, y vale unas 30.000 monedas más o menos. Después tengo a Slimani en el banco, a Ronaldo, a Pereira y a Ings, que me tocó en un sobre. Bueno, vamos a hacer una pequeña transición, y ahora volvemos, así les voy a comentar otra cosita. Bueno, acá estamos en Steam, les quería comentar que también tengo el grupo de Steam, que lo ven acá, el grupo se llama Luke Zawon, o Squat Zawon, digamos que es como el grupo de Steam que tengo, ya somos 145 miembros, y bueno, se pueden meter acá si les avisa los videos los que subo, y les salen las notificaciones, también activen la campanita, y bueno, ya saben, suscríbanse al canal, comparten esto con sus amigos, ponen un gusto y adiós. Chau chau.